Shokas nos enseña el truco con cigarro definitivo en su nuevo piso. Un truco nunca visto. Y luego los Tarks se quedó en nada. ¡Qué guapo ese truco! ¡No! ¡Qué guapo el truco, la verdad! ¡Qué buen truco, cabrón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! No me esperaba ese final, la verdad. No me esperaba en absoluto ese final, tío. ¡Hostias! Ese final ha sido un poco angosto, la verdad. Los trucos con cigarro definitivos, la verdad, ¿eh? De Bajoca Gamer. Muchas gracias, tío, por el post. Está muy guapo el vídeo, la verdad.